¿Cómo te llamas? Soy Erika Vega. Erika, ¿de dónde vienes? Soy de Paraguay, pero vivo aquí en Madrid, en Alcobendas. He venido con mi madre y nada, voy a presentar la danza de la botella. Ah, perfecto. Es una danza de Paraguay, es tradicional. Me encanta, pues cuando quieras adelante. ¡Dos! La escalera va a ir poniéndose. ¡Claro! ¡Cuidado, eh! Y de dos a cuatro directamente. Tela, ¿no? Seis botellas lleva ahora mismo en la cabeza. Bueno, 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 bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olo! ¡Muchas botellas! ¡Venga! ¡Vamos a mi canole! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora ya si cae nos da, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez! ¡Diez! Erika, me ha encantado. Gracias. Me ha encantado. También te digo una cosa. Qué bien me hubieras venido en mi época universitaria para comprar el botellón. Me hubiera venido alguien como tú, pero vamos, ¿cómo hubiera venido? Bien. Lo que Dani quiere decir es que él quiere probarlo, eso. Esto es imposible. No, porque yo quiero ver ese pelazo tuyo. ¡Pruébalo, Dani, pruébalo! No, pero que eso es imposible hacer. ¡Con una! ¡Con una botella! ¡Con una! ¡Bailar con una botella! ¡Con una botella! ¡Con una botella en la cabeza! Ahora, bailar, lo que es bailar, Dani no. ¿Dónde lo tengo que poner exactamente? ¿Aquí? Sí, claro. ¿La botella es cómoda? Ya no, más para arriba. Donde te veas cómodo, dice. Yo no me veo cómodo. Yo me veo cómodo así. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa, chavales?